A usted, pues venga, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya, estamos, ¿cuál es su nombre? Luis Alarcón. Estamos aquí con Luis Alarcón. Oiga, ¿Chile despertó o no despertó? Tiene que despertar, pues. Ah, tiene que despertar. Tiene que seguir, sí, pues no pueden volver a dormir. Me imagino que usted está a favor de lo que es la nueva constitución. Sí. Oiga, pero a ver, la nueva constitución empieza con una hoja en blanco, con dos tercios para probar un artículo, con nueve meses para escribirla. ¿Usted cree que puede quedar mejor o puede quedar una buena constitución con esos métodos? Es que tiene que hacerse una buena constitución, pero para hacer eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos partes. Una, que vayan ciertos políticos de cada partido, ¿cierto? Hablemos derecha e izquierda. El pueblo, y para formar una constitución que nos sirva a todos, tiene que haber una parte donde la hagan expertos. Oiga, está bueno lo que usted dice, pero lo que sí, la forma en que se determinó la actual nueva constitución no es así. La actual nueva constitución es con una elección popular en la cual los partidos políticos presentan sus listas de candidatos. No necesariamente van a ser con expertos, ¿o sí? Es que así debería hacerse para poder que quede bien ella, si no la vamos a hacer y en dos años más vamos a estar reclamando que quedó mal hecho, que por qué no pusimos esto, que por qué no pusimos todo. Oiga, ¿no cree que es probable que pase eso? Es que están en las posibilidades y eso es lo que hay que prevenir, y eso es lo que tiene que haber antes de que se haga el asunto. ¿Y cómo? Porque quedan dos meses, pues, y ya no se pre... Pero es que en los dos meses sí se puede, por ser un político, uno, que salga uno, inteligente, siquiera de la manganá que tenemos, que diga, oiga, antes de que hagamos esto, primero elegiremos esto, que el pueblo, una parte, los políticos, otra parte, y la gente que realmente tiene estudios para elegir cada ley que lo haga. Oiga, y asumiendo que eso no pasara, ¿igual usted dice que lo necesitamos, aunque se haga mal? No, no, que si lo vamos a hacer mal, mejor no lo hagamos. Si lo queremos hacer, si lo vamos a hacer es para dejarlo bien ellos, o lo mejor posible. O mejor reformamos. O mejor reformamos, y en ese caso si no lo vamos a hacer como debimos. ¡Gracias! 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 Gracias.